He elegido vivir, aquí he tenido a mis hijos y aquí me habré de morir Deja que diga tu nombre, anda del río, salí, gritito tu humano Bienvenidos a la gran fiesta de la independencia Donde por la pantalla de América Tucumán ustedes van a vivir esta verdadera fiesta Vamos a compartir con ustedes hasta la madrugada todo lo que está pasando En la provincia de Tucumán desde acá, desde exteriores Mostrándoles minuto a minuto todo lo que va a acontecer en la previa al 9 de julio En Plaza Independencia se vive una verdadera fiesta Así que los que están en casa y no pudieron llegarse todavía Lo van a poder ver por la pantalla de América Tucumán Para dar inicio y poder mostrarles y compartir ustedes todos los espectáculos Que van a suceder en la jornada de hoy Vamos a comenzar escuchando las palabras del gobernador Osvaldo Jaldo Y la intendenta capitalina Roxana Chala En la fiesta previa al día de la independencia Celebrando los 208 años con un marco imponente en Plaza Independencia La verdad que es una verdadera alegría poder compartir con todo el pueblo tucumano Más muchos turistas que nos visitan de provincias hermanas Y hemos querido empezar a festejar este 7 de julio Que no hay duda que va a desembocar en el 9 de julio Donde se ha declarado nuestra independencia Y hoy hemos querido con la señora intendenta de San Miguel de Tucumán Roxana Chala ofrecer lo mejor Lo mejor a todos y a cada uno de los tucumanos Que esta sea la fiesta de todos, la fiesta de la familia La fiesta del papá, de la mamá, de los chicos Porque realmente a la patria le tenemos que rendir un homenaje todo A la patria la tenemos que consolidar y hacer crecer todos Sin ningún tipo de discusión Sin ningún tipo de diferencia Y es por eso que hoy desde la Plaza Independencia Con un lleno total Con la municipalidad de San Miguel de Tucumán Con el gobierno de la provincia Con las intendencias y comunas del interior Ofreciendo lo mejor que podemos hacer Y es llevar un poco de diversión Y de entretenimiento a cada uno de los tucumanos En los momentos difíciles que hoy estamos viviendo Así que la verdad que nos estamos preparando Para el 9 de julio Porque el 9 de julio dimos los primeros pasos En ser libres, en tener patria, en ser república Y la verdad que todos los argentinos la festejamos Pero nadie duda que el epicentro ha sido acá En Tucumán, en la Casa Histórica En la provincia más chica de la República Argentina Fue donde los congresales Un 9 de julio de 1816 Han declarado la independencia Así que la verdad que nos estamos preparando Para tener un 9 de julio Donde todos los argentinos y los tucumanos Estemos unidos Con la visita del señor presidente de la nación Confirmados 19 gobernadores Dos expresidentes Ministros nacionales Y luego todas las autoridades provinciales Municipales y comunales La verdad que un 9 de julio Para todos y todas Intentando una celebración en conjunto Como no hacía mucho Que no se veía entre el municipio Y el gobierno de la provincia En esta fiesta de la independencia Así es, estamos trabajando en forma conjunta Para darle... Queremos la alegría En situaciones difíciles Como dijo el gobernador En este lugar tan emblemático Para todos los argentinos Desde Tucumán Por los tucumanos Y para los tucumanos La provincia El municipio En conjunto para brindarle Artistas tucumanos Artistas conocidos También de otras partes Pero también necesitamos Este momento Que es emotivo Que la gente lo disfruta Con la música Y la alegría En víspera Del 9 de julio Tan importante Que ha sabido forjar Esta hermosa provincia Para todos los argentinos Así que no hay duda Que la gente lo está disfrutando Hemos podido pasear Con el gobernador La feria gourmet La feria de los artesanos De los emprendedores El paseo de la independencia Hemos caminado nuestra ciudad Con nuestros vecinos Lo más importante acá Es que en momentos complejos Difíciles Estamos todos juntos Con los vecinos A la par de los vecinos Los funcionarios Nosotros Trabajando y disfrutando También con ellos Gobernador En esta transmisión Que le está viendo Todo el país Y algunos tucumanos Y argentinos Fuera de la República El mensaje también Para los tucumanos Y los visitantes De que disfruten Una verdadera fiesta En paz y en familia Sí, no hay duda Que hoy es una convocatoria Para todos y todas Sin excepción Una convocatoria Desde Tucumán Desde la provincia Más pequeña De donde nació la patria De donde se declaró La independencia Pero una convocatoria Para todo el país Para toda la República Por eso Hoy estamos muy contentos De poder ofrecer Y brindar A toda la República Argentina Desde la cuna De la independencia Festejo de estas Características Que tienen que ver Con honrar A nuestros héroes Honrar a quienes Han dado la vida Para que hoy Tengamos patria Seamos repúblicas Pero fundamentalmente Seamos libres Y de eso se trata Por eso Desde el municipio De la capital Y desde la provincia De Tucumán Un abrazo Para todos Y cada uno De los argentinos Y todos juntos Decir Viva la patria Una verdadera fiesta Se vive en Plaza Independencia Escuchábamos las palabras Del gobernador Osvaldo Caldo Y también de la intendenta Roxana Chala En la gran fiesta De la independencia Ya ha comenzado Los festejos En la provincia Del Tucumán Esperando El 9 de julio En la jornada De hoy Ha comenzado Muy tempranito Con una feria gourmet Espectáculos En Plaza Independencia Vamos a estar haciendo Un recorrido Por todo lo que está sucediendo Alrededor de Plaza Independencia Para que ustedes puedan ver Desde sus casas Todo lo que se está viviendo En esta fiesta Vamos a continuar Y los vamos a dejar A ustedes compartiendo El espectáculo Del dúo La Junta Que ya ha comenzado A cantar Se llama el corajudo Y habla del pelador de caña ¿Cuántos habrá ahí Que han estado en los surcos? Para nosotros Llevar todas estas leyendas La leyenda del perro familiar Es un orgullo En cada escenario Que se nos abre Porque habla de nuestros abuelos De los viejos Que han estado ahí En los cañaverales Seguro que al igual Que varios de ustedes Y los abuelos de ustedes Vaya para ellos Un homenaje Y un aplauso chiquito De todos Me he acordado del Isidro Seguimos cantando Cuántas caras Conocidas Zambitas que conocemos todos A ver si se animan A gritar hoy Carretas galieras Cruzan la laguna El grillo a la luna Le da su cantar Y en los valles De tumba Mi caca Canta con la safra Todo Y canta Tu canabé Y en los valles De tumba Mi caca Canta con la safra Todo La noche en los valles La noche en sus ojos La piel en su boca Yo traigo la copla De cañavera De la luna Que alumbra En su boca Cuando se le antoja De la luna Y en los valles Me alumbra En su boca Cuando se le antoja De la luna Yo le hablo a mi rancho Y a los caniaverales Ojalita que ella pudiera escuchar Y el grito de Tucumán La verdad que nos tendrían que despeinar con el grito No es mucho el esfuerzo que tienen que hacer ¿Está claro? Nosotros los tucumanos en los cerros No me van a dejar mentir la gente de Tafí del Valle Tenemos el grito del joy joy Grito ancestral Grito que refleja alegría o tristeza Si estamos alegres Gritamos por esa alegría Y si tenemos alguna pena o algún dolor Gritamos para que la pena o dolor Se vaya lejos ¿Está claro? Probamos de nuevo Tucumán a ver Prueba a mi rancho y a los cañaverales O clarita que ella pudiera escuchar Y el grito de Tucumán Cuando salga la luna en Simoca Con boquita cosa se ha de conformar Cuando salga la luna en Simoca Con boquita cosa se ha de conformar La manito, la manito Se van las carreteras subiendo el camino Pensando en el ruido de su traquetear Como el grito de Tucumán a la luna en Simoca Yo canto la conta del cañacán A ver todo Como dice Como el grito de Tucumán a la luna en Simoca Yo canto la conta del cañacán Amores de samba Coseche la zafra Que la niña se alaja para enamorar Que tan solo un decir se me antoja Después de su boca nadie la querrá Yo le hablo a mi rancho y a los cañaverales O clarita que ella pudiera escuchar Y el grito de Tucumán Cuando salga la luna en Simoca Con boquita cosa se ha de conformar Cuando salga la luna en Simoca Con boquita cosa se ha de conformar Muchísimas gracias fuerte El aplauso para ustedes Que están viviendo como se debe en familia esta fiesta A pesar del frío y todo Mirá ese vaso de Fernet que han levantado ahí No No Sí No es así Es una fiesta en familia Seguimos ¿Qué quieren? ¿Chacarera? ¿Chacarera? Bueno, hagamos una samba Qué mala onda El petizo este Vamos ya que hemos hablado de Tafi del Valle Compadre Una chacarera para los changos de esta fiche A donde ande se can por seguro Tras la baguala De ama y chatafí del valle Con un joy joy en el alma Ya se escucha el retumba De la melchor a su caja Y su voz perfuma el aire A vino pantero de albaña Qué lindo pa'l carnaval Llegarse a lo de más raza A echarse con agua ardiente O con vinito hecho en casa Cantor, cantar a tu tierra Que de vos la tierra espera Que le arriben una copla Con soles de chacarera Segunda Qué lindo que son tus valles Qué chulo es poder cantarte Quien ha bebido tu cielo Ya nunca puede olvidarte En tu valle se quedó Todo el verdor de mi tierra Y la luna tucumana Se besa con las estrellas A colana huye el mollar La noche le ha puesto un manto Pa' que todos los cantores Suelten la luz de su canto Cantor, cantame a tu tierra Que de vos la tierra espera Que le arriben una copla Con soles de chacarera Soy de cucumana dentro Sendero de las cosechas A mí no me dio embrujado Que la noche robará Ya vuela loco en el cielo Un suave rubor de azar Revienta el sol en el cerro Y el rugido de águila Hijo, yo manos del viento Desde un cándido alboros Reñiga, ya no lo sales El tractor se le quedó Y así va la vida Caminos llenos de magia Son la historia en Tucumán Por el lado de Alpachí Le mando sube la luna Gastón a besa la arena De la selva en Concepción Misterio de un tren que no anda Perfume a voces perdidas Son tantos anhelos viejos Que llegó el coche motor Tan cerca de las estrellas Luchando a nuestro partido El sueño de las maestras Es la luz que se perdió Y así va la vida Caminos llenos de magia Son la historia en Tucumán Con mi procho y mi guitarra A rodar tierra salí Y llegado al poco y pacha De nuevo al pago volví Cachao en mis antojos Viejos rumbos tome al fin Paduraba el piscaloro Larga roba el piquillín De nuevo al pago volví Que con desver en el campo Los cabritos retosar Si el corazón en el pecho Parece santo bloquear Y una pérdiz de siluaba En medio de un carillán Para de adentro una chuña Gritaba en el quebrachar Debajo de un sombra y todo dulce Me puse a cantar Un bate va y otro viene Mis dichas a recordar Mi madre se había esmerado En cocinar para mí Empanadas y tamales Con choclito y con ají Te contento yo me puse La represa al divisar Zambullir a los patitos Ajo a los ojos por pescar Y una pérdiz de siluaba En medio de un carizal A la hora de adentro Una chuña grita Ven en el quebrachar Si para que me quieras Tengo que esperar Esperando siempre vivo No me hagas llorar Si el llanto trae más llanto Y flor de chaguar Venga se ha vuelto mi alma Y espinas no más Espinas que se han hecho Carne en mi dolor Dolor que va creciendo Lejos de tu amor Amor que nos juramos Ni te acordarás Capesina dio tu paz Florucita y chaguar Las manos vamos A ver Que sepan que el Tucumán Vive de una forma diferente La independencia A ver ese grito Yo te encontré solita Por su chocorral Aromando la noche Y el polvaredar Por donosa la luna Te vino a buscar Con el violín del viento Saliste a bailar Preludiaban los grillos Del viejo Sausal Y el gallo de la breña Colgó su caracal Amor que nos juramos Ni te acordarás Capesina dio tu paz Florcita y chaguar Muchas gracias Bueno, ahí están las chacareras ¿Qué va a hacer ahora? ¿Para el norte quiere ir? Algo del norte quiere ir ¿Qué opinas si cantamos una zambita? Siendo todos tucumanos Y la zamba lenta Yo le voy a dictar la letra Para que cante ¿Puede ser o no? Esta zamba está en el primer disco Es el tema número 2 Del disco 1 No No saben la cabellera Que pelaba Juliana en esa época Impresionante Yo medía unos 10, 15 centímetros más ¿Te acordás? Sí, sí Alto, rubio El desvelo Pensá que con estos 25 años Vernos así Vamos, cantamos Vidita Y ya me voy Vamos De los pagos de Tucumán Desde la conquija viene Lareando Vidita y nunca te iré olvidar Desde la conquija viene Lareando Vidita y nunca te iré olvidar Vidita y triste está Suspirando mi corazón Y con el pañuelo Y con el pañuelo te voy diciendo Paloma, vidita, adiós Adiós Y con el pañuelo va Y con el pañuelo te voy diciendo Y con el pañuelo te voy diciendo Vidita y ya me voy Y se me hace que no hay volver Mala ya mi suerte es tanto quererte Vidita y tenerte que perder Mala ya mi suerte es tanto querer Vidita y tenerte que dando mi padre Aplausos para ese coro hermoso Ahora van a ir solitos Miren que los están filmando Al clarear yo me iré Preparen Apunten Adentren Y hasta las escuelas te irán diciendo Vidita y no te olvides de mí Vidita y no te olvides Y hasta las escuelas te irán diciendo Vidita y no te olvides de mí Zamba sí y penas no Eso quiere mi corazón Pero hasta las ambas se vuelve triste Vidita y cuando se dice adiós Pero hasta las ambas se vuelve triste Vidita y no te olvides de mí La vuelta va Vidita y ya me voy Y se me hace que no hay volver Mala ya mi suerte es tanto quererte Vidita y tenerte que perder Mala ya mi suerte es tanto quererte Viene clareando mi padecer Otra zamba cantante Que se los escuchen fuerte Noches de Tucumán Lunalas de Tafí Quien pudiera volverse para los cerros Ay, 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 cantando Tucumán Cerros color azul Perfumados de azar Naranjas en mayo Y en primavera Y en primavera rosa bancada Suena guitarra Fiel compañera Es piqueteando samba La vida entera Ay, 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 de mí Es piqueteando samba La vida entera Ay, ay, a ver ese grito Zambas para bailar Arca, bombo y violín Recuerdos y esperanzas En los pañuelos Ay, 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 de mí ¡Vamos! Noches de Tucumán Lunalas de Tafí Quien pudiera volverse para los cerros Ay, 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 de mí Suena guitarra Fiel compañera Ay, amada Es piqueteando samba La vida entera Ay, ay, de mí Es piqueteando samba La vida entera Ay, 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 de mí Que viva Tucumán Marcelo Páez En el bongo También de banda del río Salipapá En el violín Que ya se fue Se enojó, parece Él es así Él es así ¿A dónde anda? Javier Matota Gómez En el violín Ya va a aparecer Porque le gusta que le griten Martín Jiménez En el bajo En el sonido Gerardo Oyola Carlitos Acá El monitor También técnico de escenario Chincho Barrio Nuevo Aplauso para la gente De la técnica Miguel Eslame Empresa Tucumana Muchas gracias Por la buena onda De siempre Chango Preparen la garganta A las mujeres En la guitarra Y en la voz Julián Humará Y acá A mi lado Hace 24 años Cumplimos ahora en agosto El enano más grande Del mundo Gustavo Páez Nosotros somos la yunta No vamos a ir cantando Esos clásicos Que cantaban los viejos ¿Está claro? Vamos a cantar Todos juntos Esto lo conocen Y lleva este ritmo Ahí Gracias De corazón No saben el orgullo Que es para nosotros Que de Panamá Vamos a Tucumán En diferentes puntos Del país Están hoy acá Viviendo con todos Ustedes Vamos A ver Vamos Arriba Dicen que vienen Llegando de la frontera Con la alegría Dormido Que guardan en tu cielo Morena 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 La esperanza mía Armonías de celo Tiene tu cintura Por eso yo te canto Morena 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 Cuando tú caminas Te conocí muy cerca De la frontera Bajo la luna De Tartagal Y desde entonces Mi dulce dueña Eres la reina De mi orfandad Fruto maduro Sabroso mango De mi Argentina Sol tropical Fruto maduro Sabroso mango De mi Argentina Sol tropical De mi Argentina Sol tropical De mi Argentina Sol tropical Sol tropical La visolita En la playa En vida Sobre la arena En un canto De cigarros Dúo La Junta Está tocando En estos momentos Ya llegando Al final De su presentación Pero estamos Compartiendo con ustedes Todos los bailes La gente Disfrutando Festejando Vamos a ver A ver acá Hay una señora Que está bailando Venga, ¿no? ¿Cómo se llama? Susana ¿De dónde es Susana? Río Tercero Córdoba ¿Vinieron especialmente Para la fiesta De la independencia? Sí, sí, sí Llegamos ayer ¿Qué les parece Todo lo que está programado? Hermoso, hermoso Muy lindo todo Venimos todos los años Hermoso Siempre llegamos A esta fecha Así que disfrutamos muchísimo ¿Cómo lo vio A Tucumán? Muy lindo Te digo la verdad Cambió mucho La ruta Viene cambiando Tendría que Un poquito más Le faltaría Pero está muy lindo Muy lindo ¿Cuál es la comida Típica Que cada año Elige Cada vez que nos visita? Bueno Las empanadas Empanadas de mondongo Por ahí la humita Los camales Hermoso Muy rico Todo ¿Quién les está Acompañando? ¿Vino? Toda la familia Amigos Y esposo Hija Que sigan disfrutando Gracias Gracias Muy lindo todo Bueno Vamos a seguir recorriendo A ver De dónde nos están visitando Hay mucha gente Que elige La provincia Para venir Festejar Acompañar En este 9 de julio Y Bueno No puede faltar la comida Miren Los algodones de azúcar Te vi comiendo Perdón Limpiate ahí Ahí está Un buen sándwich De miranesa Limpiate A ver los palmeras O qué espectáculos Les gusta Venimos a ver los palmeras Después de estar con los chicos Ahí está Que sigan disfrutando Entonces Gracias Muy bien Bueno Ahí disfrutando De un sándwich De miranesa Lo agarramos justo Comiendo Había que pedirle Que se limie un poco No lo íbamos a sacar así Pero Se está viviendo Una verdadera fiesta Vamos a continuar Acá en Plaza Independencia Y los dejamos A que sigan disfrutando El show de la junta El grato recuerdo De tu voz El grato recuerdo De tu voz Muchas gracias ¿Qué pasa? Julián y Gustavo Yo casi que revino a todo ¿No? ¿Aceptan una? ¿Dos más? ¿Sí? Sí Fuerte los aplausos Para este lugo Que los hizo cantar Pero fuerte Fuerte los aplausos ¿Le pedimos una más? Yo digo que sí Sí, chicos Sí, nos regalan una más ¿Sí? Señoras y señores En esta fiesta De la independencia Y con el aplauso De todos ustedes La última canción De la junta En este día previo Al festival de la independencia Se está viviendo ¿Qué quieren? Bueno Vamos a robar Un tema más entonces Vamos a hacer dos Por favor Por favor ahí La seguridad privada Si entran a sacarme Que lo Lo atajen ahí Hagamos esta samba Para que cantemos todo Compadre Cantamos este himno Tucumano Y después nos despedimos Con otro himno Que se está haciendo Están viviendo Su fiesta La fiesta De la feria Sin mosca Vamos a cantar después ¿Está? Vamos Cantamos esta primero Va Mirá ese porrón Que levantan ahí No hagan eso No hagan eso No hagan eso Me canto a la luna Porque alumbra Y nada más Le canto porque ya sabe Que el milagro camina Le canto porque ya sabe Que el milagro camina Ay, luna Tucumana Tamborcito Compañera de los gauchos En las sendas Delta Fica Canta, Tucumán Compañera de los gauchos Que se escuche fuerte Perdido en las razones Quien sabe vidita Y por donde andaré Canta, Tucumán Compañera de los gauchos Canta, Tucumán Cantaré 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 A mí, Tucumán Querido Cantaré 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 Que lindo cuando canta La familia De Tucumán Che Ahí vamos Con esperanza O con pena En los campos De Hacherá Yo he visto A la luna Bueno Nos encontramos en el Paseo de la Independencia, algo que se ha inaugurado durante esta semana por parte del municipio capitalino. Todo lo que va a ser un recorrido hacia la Casa Histórica, estamos sobre Congreso y 24 de septiembre, ustedes van a poder venir y recorrer en la jornada de hoy y también lo que está dispuesto para el día de mañana con todas las festividades que van a comenzar desde muy tempranito a las 3 de la tarde con shows hasta el cierre del chaqueño Palavecino. Nosotros continuamos recorriendo todo lo que está sucediendo alrededor de Plaza Independencia para poder llevarles a ustedes en este especial de América Tucumán lo que está sucediendo en la gran fiesta de la Independencia. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño recorrido sobre la Feria Gourmet? Porque hay muchas comidas típicas que ustedes van a poder disfrutar en esta jornada, está haciendo un poco de frío y acá seguramente ustedes van a desear un poco porque les vamos a mostrar cosas calentitas, cosas muy ricas para poder venir, degustar, comer y bueno, los vamos a hacer desear un poco. Me van a tener que disculpar. Pero es toda una feria en donde están las ventas por el inicio de los artesanos, artesanos tucumanos que vinieron a mostrar todo lo que realizan para esta fiesta. Son emprendedores tucumanos quienes seguramente esperaban esta fecha para venir, para poner sus stands y poder realizar ventas y que ustedes puedan llegar a conocer porque muchos de ellos hacen cosas artesanales. Entonces nosotros vamos a tratar, hay una multitud de gente, no se imaginan la cantidad de gente que hay en este paseo gourmet y también paseo de artesanos, pero vamos a intentar recorrerlo un poco para llevarles las imágenes. Ya están viendo que está haciendo un poco... COMPIECE COMPIECE Para seguir Viene el gaucho Y hace un floreo Y el zapateo comienza allí Sigue el gaucho con su floreo Y el zapateo termina Para las otras dos Balas del norte Para la tucumana Todo lo que ellas quieren Que la primera llante A ver, grite ¡Gracias! No me olvido Viene a compadre De aquellos bailes Que hacer allí Tucumanos y tucumanas Todos se afanan Por divertir Y hace linda Esta perra vida Que así se olvida Que hay que sufrir De panadas y brillo en jardín Una guitarra Pombo y violín Y unas cuantas Hermosas mensajas Pa' que la falla pueda seguir Sin que falten esos coleros Viejos cuenteros Que hagan la vuelta Cantando, vamos Para las otras no Balas del norte Para la decimoca Se aclaro Quiero brindarles mi alma En esta zamba Que canto aquí Muchas gracias Muchas gracias Un fuerte aplauso Dúo la yusta Julián, Gustavo Artistas 100% tucumanos Che Un fuerte aplauso Fuertes los aplausos Me gusta las banderas Arriba Vamos todos Comanderas argentinas Estamos celebrando Nuestra independencia Viva la patria Viva Me encanta Me encanta Como se está viviendo Esta primera jornada Porque recordemos Que mañana hay mucho más Mañana a partir De las 15 horas Toda la familia tucumana Acá reunida Y también todos los muristas Que ya empezaron A llegar a nuestra Queridísima provincia Que está tan linda Mira hoy estuve caminando Rezo por calle Congreso Ah el paseo De los artesanos Estuvieron el señor gobernador La señora intendenta También dando vueltas Bueno Chequeando todo Este modo turista Que nos ponemos Tucumán está hermoso San Miguel de Tucumán Está hermosa Así que A vivirla A vivirla todos juntos Hagamos flamear la bandera Para que nos vean En todo el mundo Porque estamos transmitiendo En streaming En radio municipal También www.comunicaciontucumán.gov.ar En este momento Y la gente de Santa Fe Está presente Sí, está Esa La gente de Buenos Aires Sí, Tafí Viejo También Nos están mandando mensajes Tuti Están todos Ya llegan ellos También están los palmeras Sí Mañana a partir De las 3 de la tarde Llegarán Mientras ustedes Siguen disfrutando Del espectáculo Del dúo A la Junta Y todos los eventos Que van a venir En el escenario principal Que se encuentra En Plaza Independencia Nosotros salimos A hacer un recorrido Por los alrededores Y todo lo que está Dispuesto con Emprendedores Y también con La Feria Gourmet Y les vamos a mostrar A ustedes Todo lo que está sucediendo Está bastante extenso Lo van a poder recorrer Vengan con tiempo Para poder Ver cada stand Y también después Disfrutar De algo rico Y también Ver los espectáculos Ya estamos A minutos De que comience El grupo Los palmeras Con este cierre final En este primer día De la gran fiesta De la independencia Y si hay algo típico Es el mate El mate argentino El mate tucumano ¿Cómo te va? Buen día Buenas noches Perdón Buenas noches ¿Cómo estás? Emprendedora tucumana Sí, artesana Artesana ¿Hace cuánto tiempo? Hace Ocho años En la feria Ocho años ¿Viene de familia esto? No ¿Te gusta? Sí, me gusta Me gusta trabajar el cuero El cuero ¿Y qué estás vendiendo? Conta Y vendo materas de cuero Todo hecho a mano Mates Juegos de mate De algarrobo Con el detalle en cuero Con los trenzados en cuero Billeteras ¿Qué es lo que más se vende? Cintos, billeteras Las materas Están saliendo mucho Los mates También los juegos de mate De algarrobo Se venden bastante bien Demóstramelos bien A ver, los mostremos Son juegos de mate De algarrobo Para que ustedes El detalle en cuero Yerba Azucarera Y el mate Ustedes van a poder Miren Adquirir este combo Y también Ay, esto quedaría espectacular En la mesa Sí Queda muy bonito No solo para decorar Sino para armar Todo lo que es la ceremonia Del mate A ver Para transportar Para llevarlo Estos son todos Repujado a mano Y cosido a mano ¿Cuánto tiempo lleva Hacer algo así? Y bastante Un par de días Un par de días Porque hay que teñir Repujar Coser ¿Te animás a decirme Cuánto cuesta? Esta sale 40 mil Esta sale 40 mil Es todo cuero No, impresionante Impresionante ¿Y los mates? Los mates Tiene de 4 mil pesos En adelante Tenemos varios modelos De varios tamaños Son todos de algarrobo Con detalle en cuero ¿Van a estar todo Lo que va a ser Esta fiesta del entero? No Hoy estamos acá En Plaza Independencia Mañana vamos a estar En el Parque Avellaneda Parque Avellaneda Bueno Entonces ustedes Van a poder buscar Muchísimas gracias Toda la venta De los artesanos Que la verdad Han montado Todo su stand Para esta fiesta De la independencia Y la gente Ya ha comenzado A recorrer Vamos a movernos Un poquito más Para ver Lo que Lo que está sucediendo Acá alrededor Y nosotros Lo vamos a dejar Con las palabras Del ministro Del interior Darío Monteros Este 7 de julio Pero voy a continuar El 8 de julio Y vamos a finalizar El 9 Así es Mañana continuamos Desde hora muy temprana A las 15 horas Para que actúe Panam Para los chicos La familia Y después Con números destacados De la provincia Para que termine Cerrando Cristian Herrera Chaqueño Para vecinos Cerca de las 19 horas Y por supuesto Esperar la vigilia Junto al gobernador Junto a todas Las autoridades De la provincia Para la llegada Del presidente Para hacer obra En la casa histórica Arquitecto Como presidente Del ente de cultura También una fiesta Significativa Para el corazón De los tucumanos Totalmente Son esos días Esperados por todos Los tucumanos Todo el año Así que estamos Disfrutando acá Esta fiesta Nuestra Muy nuestra Ministro El mensaje Para los tucumanos Y los visitantes Que se van a dar cita O que se han dado cita Hoy Se van a dar cita A los próximos días Acá en la provincia Bueno Tucumán Es el epicentro De la Argentina Es la independencia Acá en Tucumán En esta casa histórica Se declaró la independencia Y esto nos permitió Ser libres Por eso Todos los tucumanos Que están unidos Principalmente nosotros Los tucumanos Que vamos a tener En esta Todos los turistas Que van a tener acá Gracias a ustedes Felicidades a todos Felicidades a este pueblo Que está acá Que la está pasando bien Bueno arquitecto Una fiesta Que en la previa Del 9 de julio Lo que significa Para el ente de cultura Esta fiesta Es muy importante Quiero también Comunicar que mañana En el Teatro San Martín A las 20 y 30 Tendremos la gala oficial Con un espectáculo Denominado Cantoras de la Patria Con la presencia De las principales Cantantes tucumanas En un repertorio De Mercedes Sosa En su homenaje También A ustedes Me encantó tu actitud La de la bandera Ya me encanta No me aflojen Che Mirá como está allá Vamos ganando nosotros Ustedes ahí del medio Así compartíamos con ustedes Las palabras del ministro Del interior Darío Monteros Y nosotros continuamos En esta zona De alrededor de Plaza Independencia Para poder mostrarles Lo que está sucediendo En esta gran fiesta De la independencia Y yo me voy a acercar Un poco Porque acá Ella ¿Cómo te llamas? Guillermina Guillermina ¿Vos querías mandar un saludo? Sí ¿A quién? A mi abuelo Ángel ¿A tu abuelo Ángel? ¿Está en casa? Sí Bueno ¿No quiso venir hoy? No ¿Y vos a quién viniste a ver? A Los Palmeras Ah ¿Y qué canción te gusta? Bombón Asesino ¿Y ya comiste algo en la feria? No Todavía no Ah bueno ¿Quién te está acompañando? Mi papá Y mi madrina Y el esposo Mi madrina Mi mamá Y mi abuela ¿Y todos vienen a ver Los Palmeras? Sí Ah bueno Muy bien Entonces ¿A apurarse a comer algo rápido? Porque ya está por comenzar Sí Bueno Que lo disfrute Gracias Bueno ahí está Ella quería mandar un saludito Nosotros estamos en vivo por la pantalla de América Tucumán Recorriendo todo lo que está sucediendo en esta fiesta Y hay cosas que la verdad que son sorprendentes Nosotros los vamos a acompañar antes del próximo espectáculo Pero miren esto Me llamó muchísimo la atención Vamos a acercarnos un poco por aquí Porque Tucumán es típico por la gastronomía Chicos ¿Cómo están? Bienvenidos Buenas Contame esto Mira Tenemos hamburguesas Panchos Sándwiches de milanesa Esto es tremendo Porque esto la verdad que nos identifica un montón Me imagino que es lo más vendido Sí, ¿no? Lo más vendido era una escarapela con carpincho y ya no queda Ah, ya no quedaron ¿Y escarapelas de qué más tienen? A ver, acá hay una escarapela con la copa Sí, de una Y encima que Argentina va ganando en esta Copa América Es tremendo Sí, totalmente Se va vendiendo ¿Qué otra cosa? Acá tenemos una escarapela, ¿qué es? Un choripán Ah, no, es tremendo El ingenio es tremendo Acá tenemos Chita milanesa Bien Contame qué más novedoso tiene Ah, y este me encantó Mate con una medialuna que tiene dulce de leche Más típico, imposible Bueno, ¿cómo le está yendo la venta? Bien, bien, gracias a Dios, bien ¿Cuántos salen? Eh, mil quinientos, mil ochocientos O sea, son precios accesibles La verdad que sí, muy accesible Que tengan una excelente venta en este día Y la verdad que bastante novedosos Las escarapelas, todos los diseños que tienen Entonces, ay, esta está muy bonita, miren Es un mate de escarapela Increíble, ingenioso, muy bien ¿Quién está por comer una milanesa? ¿Quién está por comer una milanesa? ¿De dónde es usted? Yo soy de Puerto San Martín Pegado a San Lorenzo Y vino para el 9 de julio Claro, vine para el 9 de julio ¿Siempre viene o no es la primera vez? Es la primera vez que vengo ¿Y qué le parece? Hermoso, me gusta mucho ¿Ya comieron milanesa en otros? Ya hicimos el pedido recién Ah, hicieron el pedido ¿Cuándo llegaron? A ver, cuéntenme un poco Estamos en vivo Bien, nosotros llegamos el martes Un viaje de experiencia Vinimos en tren de la provincia de Santa Fe Somos de Puerto General San Martín Y bueno, vinimos a pasar unos días acá a Tucumán ¿Eligieron esta fecha por algo en particular? Porque era 9 de julio ¿Coincida con las vacaciones? No, no, no Fue un viaje de placer Y bueno, se dio de venir para Tucumán Y justo caímos para la fiesta de Tucumán ¿Y qué conocieron ya? Bueno, estuvimos en Tafí del Valle Muy lindo, hermoso En Simoca Fuimos hasta Simoca Bueno, ir recorrer la ciudad Está bonita la ciudad, muy linda Muy ordenada Así que bueno Fue un gusto estar acá Y compartir esta fiesta con todos tucumanos Bueno, muchísimas gracias por elegirnos Y que disfruten su sándwich de milanesa Estamos en América, en vivo En una edición especial Que estamos haciendo en la jornada de hoy Ahora, estamos en vivo Ahí está, le estábamos explicando a ella ¿Por qué? La verdad que estaba entretenida Porque ya estaba por comer su sándwich de milanesa Que lo han pedido en esta feria gourmet El Rey de la Mila, dice ahí Así que deben ser muy buenas las milanesas Y la verdad que recorriendo este lugar Nos da hambre, chicos Yo no sé si ustedes ya en casa Están comiendo Que están disfrutando en esta jornada Quizá les ha quedado azadito del mediodía O algo calentito Porque hoy hacía frío Estaba ideal para comer un locro Un omita Un guiso de lenteja Y miren, llegamos a uno de los lugares Que quizás es muy tentador Porque tienen tamales Arrollados de cerdo Quesos típicos También un buen vinito Salamines Impresionante Ofertas para que ustedes disfruten también Ahí lo vamos compartiendo entonces Todo lo que sucede en esta feria gourmet Se nos está complicando ya caminar un poco Porque ya acá hay mucho amontonamiento Pero vamos a tratar de mostrarles un poquito más Acá hay alguien que está tallando en madera Miren A ver Hola, hola ¿Cómo le va? Estamos en vivo ¿Su nombre? Rafael Rafael ¿Cómo le va? Bien, bien Trabajando acá Trabajando ¿Cómo le está yendo? Dentro de todo bien Bien, gracias a Dios Nos llamó la atención todo lo que tiene en madera Sí Son cartelería Carteles para quincho Para 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 Casa ¿Cuánto que usted es artesano? Y Veinte años en este rubro Pero de artesano tengo más de treinta ¿Y estos vasos los está haciendo en el momento? Claro Acá lo grabamos Le grabamos el modelo que quiera la gente Sí ¿Y qué genio? Porque está haciendo el de San Martín San Martín La verdad ¿Es el más pedido? Dígame que sí Sí Sí, sí Ah, sí No voy a decir que soy de San Martín Pero bueno Ese es el vaso más pedido Entonces Lo dice Rafael No lo digo yo Lo dice él ¿Y qué otro es más pedido? Porque acá tengo Que veo del 10 Eh, no Este es del Indio Solari Ah, Indio Solari Claro Ahora últimamente está saliendo mucho el de Argentina Que ya no me está quedando Creo que de la cara de Messi No sé si queda alguno Ah, está vendiendo todo Sí, gracias a Dios Se está moviendo Bueno, que tengan muchos éxitos Muchísimas gracias Ahí está Ahí está Está Rafael Que vende No lo digo yo Lo dice el señor Que está en esta feria Que el vaso más vendido Es el de San Martín No vamos a entrar en discordia Seguramente también venden mucho de Atlético Pero Bueno Lo decía él No puedo decir nada ante eso Vamos a seguir recorriendo un poco A ver si podemos hablar con alguien Que esté paseando en esta oportunidad Que esté realizando ventas también Bueno Acá hay algo como muy parecidito a lo que mostramos ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Muy bien, Claudio Claudio, estamos en vivo Ah, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo las ventas de los llaveritos? Sí, son llaveros en trabajo en porcelana fría ¿Los hacen ustedes? Sí, la creadora es ella Se quiere dar la vuelta No se quiere dar la vuelta Está bien No se quiere dar la vuelta No Impresionante lo que hace Dale, muchísimas gracias ¿En qué precios están? Van variando el modelo, el tamaño Bueno, seguimos con el sándwich de milanesa Chicos, estamos haciendo furor con el sándwich de milanesa Empanadas Empanadas también Ay, el panchuque Todo, todo tucumano Mostremos lo que es todo tucumano Tenemos acá, sándwichito de miga ¿Tenés de ternera? Eh, no, solamente que están quedando en esos Achilata Tenemos por acá Les estamos mostrando a ustedes lo que es tucumano Bueno, pizza Pizza venden en todos lados Pero si usted viene a Tucumán Tiene que comer Panchuque Empanadas Sanguchito de milanesas con papas También A ver, achilatas Vamos a ver Ahora lo estamos viendo así en porcelana fría Pero si lo tuviéramos en vivo Sería como bastante complicado Pero, muchísimas gracias Un gusto Que tengan buenas ventas Igual Muchas gracias Bueno No voy a decir Pero estamos con un poco de hambre Se ve Porque estamos viendo cosas Pero no quiero tentarlos con comida en vivo Se nos está complicando Llegar a la comida en vivo Pero Así Les hemos compartido Un poco Lo que está sucediendo En la calle Y lo vamos a dejar a ustedes Con los espectáculos En Plaza Independencia ¿Pasar mejor? No se la va a poder pasar mejor Escuchame una cosa Sí Cortame la música DJ Yo quiero ver Cómo venimos de garganta Venimos bien Lila Quiero ver Vamos a Voy a elevar la competencia Sí Quiero ver si se animan Porque ya están los palmeras Acá atrás Ya están listos Sí Y ya los están escuchando No sabés los sacos que se trajeron No Pero Casi renso que te vi midiéndote uno Sí Ojo Ojo No sabés los sacos que se trajeron hoy Sí No Y ¿Por qué usas que a los palmeras les gusta que la gente cante? Ajá Sí Y a ellos les dijeron que el público tucumano es el que más fuerte y mejor canta Capaz que le mintieron No No, no nos hagan quedar mal ¿Ustedes se animan a capela? ¿Alguna canción que les guste? Ah, mirá Escuchame Empezamos primero poniendo Ahí estoy leyendo Ahí va Ahí voy La ramada El balón me piden acá La ramada tucumán Ahí está Poneme Vamos fuerte, fuerte, fuerte No vayan a irse, ¿no? No Los palmeras, digo No Vamos fuerte Los queremos escuchar Ellos están escuchándolos adentro Vamos arriba que ya llegan Para festejar sus 50 años En los escenarios del mundo Yo me estoy enamorando De un fondo de vida Sé que voy a estallar ¿Se están enamorando o no? Sí Vamos, nos movemos porque si no nos agarra el frío Ahí Por lo menos ahí en el lugar Yo estoy enamorada de este público Hacemos un pasito despacito para no golpearnos Sí, ahí va Vamos todos Derecha, izquierda, derecha, izquierda Vamos todos De un lado al otro Le sumamos brazos Vamos Vamos, con brazos Vamos, vamos Sentiramos en calor Así los palmeras nos están viendo ahí adentro Ahí llegan Sí, vamos No nos falle Esa Ya hayan las luces de los teléfonos Va A ver, encendemos celulares de nuevo Vamos Les demostramos a los palmeras que estamos acá Que estamos encendidos Apáguenme las luces del público Ahí Queremos ver celulares Vamos Apáguen las luces del público Muy bien Y empezamos a sacar celulares Vamos Que brillen todas las luces de los subhumanos Vamos Porque ya cerramos esta gran noche Con los palmeras En esta fiesta en conjunto De la municipalidad Que es el gobierno Para ustedes Para que disfruten No saben lo que se ve Hermoso Se está viendo por el canal Se están viendo en la foto No, es impresionante Vamos Saquen las luces Y eso empieza así Lo que va a ser mañana Renzo Uy Miren de tucumanos Y de turistas También en este momento En plaza Le demostremos Le demostremos a los turistas Che Que acá en Tucuman Estamos de fiesta ¡Esa! Che, cómo cantan las chicas Acá de primera fila, eh Cantó Sabés que son el mejor público De la historia De la historia mundial Sí Que son el público tucumano Bueno Cambia el DJ la música Que hacemos la última saltada Así se dan cuenta Los palmeras que estamos ¿Vos decís que no escucharon nada? No, no escucharon Lo que pasa es que ellos lo quieren Ah, mirá acá también Todas las autoridades También con el celular Claro Mira, vamos todos Ahora sí El gobernador también Con el celular Muy bien Prenda que estamos todos Con los celulares Se apaga todo Va Vamos Hacemos luces Bueno, a ver Ahora Nos apagamos un poco las luces Dale, sí Ahora sí Vamos todos Va Esa Que la Argentina entera Vea las luces Esto es Tucumán Es la fiesta de la independencia Tucumán Cuna de la independencia La gran fiesta La gran fiesta ¿Qué pasa allá? Vamos a estar festejando Ahí va Vamos abajo ¿Se animan a bajar un poquito? Ahí en el lugar Sin molestarse al lado Ahí Amar 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 Era tan bella, era tan bella, la quería comer Están tan ardidos todos, mirá Pero ya está ¿Qué pasa? No, no sé, pero estoy aburrido que eso Es la mejor parte Calla, que rezo, vamos una más Porque llegó el momento Ya está todo ok Pero este es el momento Hay más todavía 50 años de carrera No me digas que ya están listos Ya están listos ¿Ya los escucharon? ¿Quieres venir? Me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré de Tucumán más que nunca Fuerte el aplauso para todos los tucumanos Que están tanto de todos Nos aplaudimos nosotros, nos aplaudimos nosotros, gracias Esta es la noche de ustedes Estamos listos, DJ ¿Me bajan la música ya? Ya me puse nerviosa ¿Vos decís que ya vienen? Ya 50 años avalan su trayectoria internacional Por eso están festejando hoy acá en Tucumán Y lo van a hacer con todos ustedes Es una gran noche Es un grupo Es un grupo que trasciende frontera No hay país que no hayan llegado Y edades también Desde los más chiquititos Hasta los más grandes Todos disfrutamos un montón Todos bailamos Todos cantamos sus canciones Qué lindo poder tenerlos hoy en esta noche La primera de dos noches de grandes festejos Que estamos acá en nuestra provincia Y con un esfuerzo de gobierno y municipalidad de San Miguel de Tucumán Esta gran noche le presentamos a los Palmera ¡Fuertes los aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Pero mirá si es hermosa, tu cobal. Mirá que linda que se pone. A ver esas banderas eléctricos, todas arriba las vamos a agitar. Hechos históricos que han marcado nuestra querida Argentina, y hoy, más que nunca, en esta previa día en día de la independencia, ¡sus amigos los palmenas! ¡Arriba, todas las manos arriba! Más de la guitarra, más de la guitarra, más de la guitarra. Más de la guitarra, más de la guitarra, más de la guitarra. Más de la guitarra, más de la guitarra, más de la guitarra. Ahora, vamos a mover la tora, me están muriendo tora, dale que va. Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar. Más de la guitarra, más de la guitarra. Baila sola, vamos loca, baila sola, vamos loca. Y la pinta pura de la línea El corazón que me patina y se viene en el control Paso para ti, un paso para allá Y se mueve, se mueve, se mueve Mátame, 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 mátame Y se mueve, se mueve, se mueve Mátame, mátame, mátame Ahora, vamos a mover la cola Sacudiendo todas, dale que va Arriba, las manos arriba A vivir la vida, hay que gozar Y vamos con las manos arriba, apla de las manos arriba Más arriba Y como salen esas palmas bien fuertes Palma, palma, palma dice A volar, a mover las colas Saludiendo todas, dale que va Arriba, las manos arriba A vivir la vida, hay que gozar Baila sola, como loca Baila sola, como loca Y mueva tanto A ver esas palmas, a ver esas palmas Y mueve, arriba, palmas, palmas, palmas ¡Ese grito dice! Tú y yo Tanto amor sincero Amor eterno Pero duro Lo que dure el hielo en el desierto Vamos a levantarnos fuerte ahora Con las manos arriba Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que soy ¡Fuerte! 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 Ferra, ferra Tú me abandonaste como un perro Ferra Ojalá te vayas al infierno Ferra Tú me abandonaste como un niño Ferra Por eso llorando en mi casa ¿Y dónde están las palmas? A ver A ver esas palmas arriba A ver esas palmas aquí ¡Fuerte! 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 Eterno, pero duro, lo que dura el hielo en el desierto. Tú me abandonaste sin razón y me lastimaste sin piedad, ahora yo te digo lo que soy. ¡Todos! ¡Arriba! Perla, Perla, tú me abandonaste como un perro, Perla, ojalá te vayas al infierno. Perla, tú me abandonaste como un niño, Perla, por eso yo nada es posible. Y las palmas arriba, las palmas arriba, a ver. ¡Todos arriba, mirando, va! ¡Vamos a quitar esa bandeja, todos! ¡Así, juntos a los palmeras! ¡Más arriba, las palmas, más arriba! ¡Más arriba, las palmas! ¡Más arriba, las palmas! Está presente en mi cabeza Cuando él salió a bailar Allá no quiere llevar Y ahora yo aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí A mi coche va a subir Y esa chica está aquí Y esta noche va a dormir Y ahora yo aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí A mi coche va a subir Y esa chica está aquí Y ese tonto está ahí Con sus amigos Ahí hemos seguido con ese palo mirando A ver, arriba mirando El que tiene moto nueva Un celular que siempre suena Se cree el más popular Con amigos siempre está Esa chica que pasea Está presente en mi cabeza Cuando él salió a bailar Allá no quiere llevar Y ahora yo aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí A mi coche va a subir Y esa chica está aquí Y esta noche va a dormir Conmigo Y ahora yo aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí A mi coche va a subir Y esa chica está aquí Y ese tonto está ahí Con sus amigos Y ahora yo Y ahora yo Y donde están las palmas Arriba, bien, arriba, 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 arriba A ver Y ponte la mano, bien, ponte Arriba, no, copa, bien, arriba, no Dítele ¿Dónde está mi suerte? Estoy a punto de perderte Títeres Te llamas solo cuando quieres Yo soy el único que prefieres Títeres Se halla por malestimarme Y te da la forma a dejarme Déjame Todos ahora Títeres Recibo el calor de tu mano Pero no soy yo tu verano Títeres Recibo tu amor a gotas Recibo el calor de tu mano Son remotas Sin querer Se halla por malestimarme Déjame Si va a dejarme Déjame Vamos con todas las manos arriba A ver Ya yo sé que tus ojos Te van a mirar Con esa mirada fuerte Que tiene el amor Se va a dejar otro camino Conceptar este destino Triste y lleno de dolor Dítele Y todas las palmas que siguen sonando arriba A ver Arriba, arriba, arriba Bien alto Y en 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 alto Porque vino muy solo Y nos tendrán Porque papá y mamá Se van para el cine Y hasta la madrugada No volverán Pero mi kitiné No quiere remedio Y ya que me conoce Los tanos Pero que quiere la chola Lo que quiere es que la besen Pero que quiere la chola Lo que quiere es que la besen Lo que quiere es que la besen Lo que quiere es la chola, lo que quiere es que la abrace. Aquí está la palma, arriba la palma, arriba todas las manos mirando. Palma, palma, palma. Y ahora bien fuerte, juntos. Una paltura. Lo que quiere es la chola, lo que quiere es que la abrace. Lo que quiere es la chola, lo que quiere es que la abrace. Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Que quiere, que quiere, que la abrace ¿Pero qué quiere la chola? Lo que quiere es que la abrace ¿Pero qué quiere la chola? Lo que quiere es que la abrace Muchísimas gracias Pero gracias, eh Se ha colpado toda la peina arriba Queremos agradecer al señor gobernador de la provincia Al señor Román Osvaldo, muchísimas gracias Como así también a la señora intendente Rosana Chala Muchísimas gracias a todo el equipo de gobierno Y también el gobierno provincial y municipal A ustedes, sobre todas las cosas Porque nos hacen sentir en casa ¡Sí! ¡A ver! ¡Los almas arriba! ¡Los almas miramos! ¡Los almas! 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 Tú me decías que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti, porque de mí Todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo llamarte a ti? De mi recuerdo ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú Vamos a acompañar con las manos arriba Todas las manos arriba, todas las manos arriba Bien fuerte, vamos a ver Y la palma de todos y dice Palma, 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 palma ¿Vas a ver? ¿Vas a cantar? ¿Vas a cantar? ¿Vas a cantar? Dice Siempre Dos Vas, vas, vas arriba, vas arriba Que se escuche ¡Eres tu vida! ¡Muy bien! Muy bien Yo esperaba todo de ti Porque de ti Podería, ser mío Mi amor ¿Cómo podemos llamarte a ti? ¡Haga el pano de sol! ¿Dónde está? Palma, palma Tu amor ¿Ese amor que me curabas tú? ¿Dónde está? Tu amor ¿Ese amor que me curabas tú? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Palma, palma, suena, 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 arriba ¡Vamos a hablar otra vez! ¡A ver! ¡Dice dónde está tu amor! ¡Vamos a hablar otra vez! 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 Porque no sale de tu cabeza que soy una torre Te, 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 te Tu amiga dice que soy una HDP Pero te juro baby que yo ya cambié Los dos domingos pasé y con paso pasé Y quisiera que goces solo me quieras una noche más Ah, ah, ah Y no hay manera ya las luces hasta lejos de la soledad Ah, ah, ah Sigo con pena porque si lo que te espera es a la eternidad Ah, ah, ah De borrachera que se dupe con cualquiera Con tal de olvidarte y no serás Ah, ah, ah Y las manos arriba, a ver Aquí estamos las manos en alto Ah, ah, ah Yo te pido perdón Porque asumo mi error Sé que anduve en cualquiera perdido y de fiesta Viviendo de noche y pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque fui un atorrante Un ladrón elegante, tonto y arrogante Que miente y engaña por miedo al amor Y ahora ya en la noche y en la noche y en la noche se siente vacía Ya entiende de mi manera y en el noche entero No logro tener tu pedón Es que me duele que a mi no le sirve que seas borrado de tu vida Los sueños de atorrante, de tonto y arrogante Que no supo cuidar de tu amor Detentando para el mundo Los banderas Y grandes Y esas palmas arriba ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias Imagino cómo se están preparando, ¿no? Aquí nomás Vamos a estar el próximo sábado, 3 de agosto Así, recorriendo los 52 años de historia Un show único, internacional Pero también está la gente de Concepción aquí, ¿no? La gente de La Perla del Sur Así nos preparamos para ese gran festival del locro Allí también Los Palveras Para recordar, revivir Y por qué no emocionarnos con estas canciones Canciones que las recordamos A ver Vamos a quitar las manos Vamos a quitar las manos Quitamos las manos Todas las manos arriba Todas, 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 todas Vas a prender, ¿eh? Pronto se borrará Tu sonrisa burlona Mañana tristeza será Cuando no esté mi sombra No descubrirá Que no eres dueña y señora De lastimarme y esperar Ver a mi alma que llora Porque me dejaste solo amor Cuanto más me amaba Ya verás, sufrirás, pedirás perdón Ay, si quieres, te amas Te amas Aprenderás a llorar Cuando comprendas Que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar Cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar Cuando comprendas Y solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar Cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Tienes con las palmas arriba Las palmas arriba ¡Vente, vente! Palmas, palmas ¡Vente, vente, vente! Palmas, palmas, palmas ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! Con un cuñé en mi corazón Dejándonos sol y triste Truto vas a volver Reckeándote arrepentida No se vas a comprender Que al que amado no se lastima Cuando te falte mi amor ¡Vente, vente, vente, vente! Que me dejaste solo amor, cuanto más me amaba Ya verás, sufrirás, pedirás perdón Ay, si quien te ama, te ama Aprenderás a llorar cuando comprendas Que solamente tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y no dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando comprendas Que solamente tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y no dulce de mis besos A los amigos de Lunes, vamos allá Bueno, vamos a hacer una cosa, a ver Si nos acompañan, vamos a llenar de estrellas ¿Les parece la plaza? Vamos a encender celulares Que comienzan a generar esta postal A recorrer el país Hoy ocupar en sede de esta fiesta Fiesta histórica, la gran fiesta de la independencia A ver, celulares, todos, arriba Todos, todos, todos los celulares Vienen sentidos, vienen sentidos Los quitamos, los quitamos Recordamos de esto, va a entrar, va a entrar ¿Cómo hago compañero pa' decirte que no he podido olvidar? No me pude olvidar, no me pude olvidar Porque ahora vejo la que no intentes Y sus recuerdos siempre habitan en el baile Moroso en todo puedo pasar Si quiero un día mi libertad Si se detenemos Y siento lo que será el verga negra y sonreír y no es todo Todo lo sé, no hay que sumar la fe porque a nuestra ilusión me sonreía Y no pensé que sin él mi vida me acabaría con todo Dices que el paz arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella compró por qué vivir y queramos que fue pura en su voz Olvídala, no es así para mí, por eso quiero hablarle Si es preciso hablarle, me regresé a mi vida Y un sándalo, es que no quiero hacerlo Y por dejar tus sueños me causé mi herida Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti Ya que el otro amor, olvídala mejor Olvídala, arráncala de ti Y busco tu ilusión Y el que no le da unos recuerdos Si yo le enseñe a amar, su amor No sale de mi pensamiento Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Y busco tu ilusión Por favor, los brazos bien arriba A ver todos Arriba, así A moverlo Sabrosura 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 Hermanos Tú debes luchar para olvidar así A quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó Y encontró amor en su cariño No sé si por venganza o por rencor O porque tú no le convienes O tal vez fue quien nunca perdonó Que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores Cuando lo eras todo en su mirada Yo sé que me falta la época de re Pero que me perdones Ya anda de llorar amarga el coche Cuando injustamente la canceaba Yo estoy arrepentido Y no te olvides Que tú me errores Vamos, lo juro, como dice Olvídala Olvídala Mejor olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala Mejor olvídala Arráncala de ti Te busco otra ilusión Otra vez Olvídala Mejor olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala Mejor olvídala Arráncala de ti Te busco otra ilusión Muchísimas gracias Ese aplauso generalizado para todos ustedes Realmente es una hermosa noche Es una hermosa fiesta Es el momento de presentarles A todos y cada uno de estos grandes músicos Para que ustedes también los saluden Le brinden ese cariño que día a día lo expresan Nos vamos al teclado La guitarra de Ese pie Ernesto Enrique Las palmas arriba Las palmas arriba Fuerte y saca Fuerte y saca Fuerte Y con las palmas Les digo que en el bajo Y en los coros Silvio Guillermo Medina Palmas arriba La voz líder de los palmeras Rubén Cacho Loica Y en la ve tan bella Y en la ve tan bella Las palmas arriba Y en la ve tan presumida Que anoche va y ve con ella Y en la ve tan presumida Que anoche va y ve con ella Ella en la playa Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Ella en la playa Y yo al lado de ella Sigue las palmas Y en los coros Y en los coros Y en el güiro Pablo David López Palmas Y en los coros Gustavo Horacio Martínez Arriba Arriba, arriba, arriba Todas las manos Bien arriba Fuerte Va, va, va Arriba La palma Mirando, mirando Que suene ese timbal Darien Jorge Gerenol ¡Va! ¡Eh, eh, 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 eh Las palmas arriba ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! Funtador, director El acordeón dibujando ¡Oh, amigo, amigo! Arriba, 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 palma, palma, palma Palma, 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 palma ¡Aplausos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte el aplauso! ¡Lo que estaba esperando en Tucumán y el país, sus amigos! ¡Los Palmeiras! ¡Fuerte ese grito, fuerte ese grito! Vamos a mover ese bombón ¡Vamos a mover ese bombón! ¿Qué se hace aquí? Toda la noche vuelve la cintura Ahí va con esa follera tornita El meneo la levanta todita Ella es bonita La baila mueve, se menea Exita cuando se le va parando Solí Ella sigue porque sabe Que irrita Ella es un bombón asesino Necesaba un bombón que la tiró Es que su bombón fue turbulento Con ese bombón cansamiento Dónde se bombón y lo mueve Tiene al bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable De puro bombón tan fijable De como el bombón ¡Vamos! ¡Vamos a la palma, hermanos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a quitar las manos! ¡A ver! ¡Arriba, arriba! ¡A mano, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver la luz! ¡A arriba! ¡Vamos, vamos! ¡A mover! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! Ella durmió hasta la orden de las masas ¡Que se escuche! Yo desperté queriendo soñarla ¡Saltamos, saltamos! Un tiempo atrás pensé en escribirle que nunca ensorté las trampas del amor ¡Gracias! Ya que el amor de música ligera nada lucida nada más queda ¡Arriba, arriba! Ya que el amor de música ligera nada lucida nada más queda ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Falma! ¡Falma! ¡Dice! Es mi situación, una resolución, soy como un lamento, lamento boliviano Y un día va a empezar, no va a terminar, a nadie hace daño Y yo soy aquí, borracho y lobo, y mi corazón idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre, en la noticia y en la cama Que los que hacen, se van a atrasar Y yo soy aquí, borracho y lobo, y mi corazón idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre, en la noticia y en la noticia y en la cama Y vamos las palmas arriba, todas las palmas bien arriba Sentimiento nacional, los palmeras, queremos escuchar las palmas Las palmas sin alto, palmas, 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 dice Y él es la gran bestia pop, que siente sueños, la vigila Y a que te ponen bien, dormirá A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor Arriba otra vez Mi amigo está rompí sin destinar Pero yo sé que hay caballos de Que mueren potros y palomar A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Vamos otra vez A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Vamos los palmeras dice ahora a ver Y dice Vamos los palmeras Más arriba, más arriba a ver Vamos los palmeras dice Más, 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 más arriba A ver ese grito de todas las mujeres Y los cinco de los palmeras ¿Dónde está la vez? Manos arriba, manos arriba, manos arriba Y vamos los palmeras otra vez Fuerte Que se escuche Más, más, más arriba Vamos los palmeras Vamos los palmeras fuerte Más, 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 más Vaya a bailar El ron del rinco Duna para de atomizar La buda cae y brillar Como mi héroe La gran bestia por Y como dice A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Mi héroe es la gran bestia por Que enciende sueños la vigilia Y entre que fue tu tenis dormirá A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A ver esa palmas arriba Palma, 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 palma ¡Fiesta! Sigue la fiesta noche Yo quiero bailar Baila esa funda Bien pegado con mi mujer De ver gritado tranquilo Bailando en malatino Gozándolo Así es que vivo yo Baila esa funda Baila esa funda Bien pegado con mi mujer De ver gritado tranquilo Bailando en malatino Gozándolo Así es que vivo yo Así es que vivo yo Lo pasado lo pasé como una morena Veinte años voy a buscar una madre ya Estar solo se va a bailar De cada instante y de nozar Porque al final La vida se nos va La mano arriba Arriba, 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 arriba Fuerte Fuerte la palma Bien fuerte todo Sigue la fiesta noche Yo quiero bailar Baila esa funda Bien pegado con mi mujer De ver gritado tranquilo Bailando en malatino Gozándolo Así es que vivo yo Baila esa funda Bien pegado con mi mujer De ver gritado tranquilo Y no me importa De ver gritado Así es que vivo yo Traigo la fiesta Donde yo quiero bailar Baila esa funda Bien pegado con mi mujer De ver gritado tranquilo Bailando en malatino Gozándolo Así es que vivo yo De ver gritado tranquilo Bailando en malatino Gozándolo Así es que vivo yo Gracias Ahí lo están esperando Ahí eres el teatro Mercedes Sosa Nos están esperando Para que el próximo 3 de agosto También vivamos una fiesta Recordando Recorriendo La historia De este cancionero popular Y después Nos vamos a esa fiesta Nacional Del locro Allí en la perra del sur La gente de Concepción Aguardando la llegada De ellos Para vivir estos recuerdos A ver Manos arriba Y para ustedes Mujeres Te han besado en la boca Por primera vez Te han hablado de amores Por primera vez Estás enamorada De pintarte los labios Por primera vez Y en tu carpeta Está el nombre de él Estás enamorada Por primera vez No te importa de nada Por primera vez Te han besado en la boca Por primera vez Y te han hecho el amor Por primera vez Que no puedes creer 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 Hoy faltase algo lejos Por primera vez Por primera vez Y en tu banco Te he dado Un mensaje de él Que no puedes creer Que no puedes creer Y no puedes creer Por primera vez Hoy estás engañada, por primera vez Y te han hecho promesas, por primera vez A tus amigas te encuentran, por primera vez Y has pensado en casarte, tendrás que hablar con él Y has pensado en la boca, por primera vez Y te han hecho el amor, por primera vez Que distinta te sientes, hoy te crees mujer No lo puedes creer Y has pensado en la boca, por primera vez Y te han hecho el amor, por primera vez Que distinta te sientes, hoy te crees mujer No lo puedes creer Pero hoy te engañaron, por primera vez Y te dijeron lo siento, ya no puede ser Y directa en la cama, abrazando a tu alcohada Hoy murmuran su nombre Por última vez Fuerte que suene, fuerte que suene En esta víspera ya, eh Ahora nada más de celebrar este nuevo aniversario De nuestra independencia Con esta salida de Tucumán Que recibe este ritmo de cumbia Una vez me quedé, dormido en la plaza Y así yo soñé En el cielo bajaba Un encambre de estrella Y la luna plateada Y las olas del mar Con sus luces fijadas Sobre el mar divisé Divisé una cumbianda Y al sonar de tambores Sobre el agua giraba Una pareja de estrella Con el verbo llevaba Carroceres de colores Parecía la cumbianda Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carroceres de colores Parecía la cumbianda Vamos a quitar las manos abridas Las manos abridas Carroceres de colores Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que en mi mente soñaba A su pie y la luna Las estrenas, las aguas Y un himno de fiesta Las balmeras cantaban Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carroceres de colores Parecía la cumbianda Parecía la cumbianda Parecía la cumbianda Arriba, 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 arriba Ese aplauso bien fuerte La gente de Salta Que está presente aquí Están los amigos de Salta Hay gente de Santiago del Estero también Amigos de Salta, vecinos El país está viviendo Este gran show de sus amigos Los Palmeras Cumbia sagrada Cumbia sagrada Dice Arriba, eh Cumbia Que en mi novia se sale Cuando se baila la cumbia Y al sonar los tambores Y no le quito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora De la cumbia señora Le dice que me adora Pero aprenda Uno se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su follera Y al regar su cadera Con el pantanea Le dice baila Arriba, eh Báilame, báilame Báilame la suavecita Mírame, sigue en la cósmica Que en la cumbia sabrosita Se la baila soltecita Y al regar con los brazos Báilame la suavecita Mírame, sigue en la cósmica Que en la cumbia sabrosita Se la baila soltecita Y al regar con los brazos Así con las palmas arriba Palmas arriba, 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 arriba Así nos vamos despidiendo ¡Gracias! Todos, a ver Palmas, palmas, palmas ¡Gracias! ¡Gracias! Arriba, 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 arriba ¡Gracias! Todos las manos girando Todos las manos arriba, a ver Cuando la vi Me enamoré Me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor siempre Te iluminé con luz de primavera Ella tan linda Imagínate una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Ven, tú, por cierto, triste Te da un beso Eso, eso, eso Calma, 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 calma Calma, calma ¡Gracias! 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 Arriba, arriba, todas las manos arriba Todos, a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Ayer pasé por su balcón Y le esperé como la vez primera Ayer me habló, me dio una flor Y sufe que no volvería a verla Ella era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Ven, tú, muchacha, y siempre, dame un beso, beso, beso. Palma, palma, arriba, todo todo, 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 gracias nos decimos, gracias. Yo, 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 gracias. Saltamos, 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 saltamos. Abrimos, saltamos. Música Es la nueva sensación, la nueva generación, es un sábito, es un frenesí. Estoy volviendo por lo quiera, en la vida tabla quiera, doy cacobo brazo, es saltarín. Hay un poco criminal, un pera pago de sol, hay que dar, corriendo por ahí. Hay un pera esmenos, un pera esmenos, un pera esmenos, yo recién he llegado de esta cariño. Rebotín rebotando, se la ve la ve la la, de la pista la cabina, cuantos ritos tiene encima. Tengo los dedos presensitivos, tengo los ojos de Darín. En esa danza se ve sin color, en esa danza que no tiene fin, yo voy saltando sin par, voy a quedar, voy a quedar como Ali. Y todo el mundo saltando con él, porque allá afuera te pega el país. En esa danza se ve sin color, en esa danza que no tiene fin, yo voy saltando sin par, voy a quedar, voy a quedar como Ali. ¡Gracias! Esborrachar, 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 mi corazón, mi corazón, esborrachar, quiero yo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Así los saludamos! ¡Despedimos a los palmeras, un gran aplauso! ¡No se escucha, eh! ¡Maestro! ¡Y se levanten toda la bandera! ¡Como hicimos agitar y sacerete blanco! ¡Y sin corazón! ¡Y se agita cada vez que sonamos! ¡Y se aguante a la selección argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡En Argentina nací, en tierra de recoyenés, de los espíritus de Malvinas que jamás olvidaré! ¡No te lo puedo explicar, porque no vas a entender! ¡La final es que perdimos, cuantos años ya lloré! Pero eso no es el unión, porque no hay más ganas, la final no logra su ganar, la volve a ganar la paz. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Ya llego, en el cielo no podemos ver, con los ciegos y con la torta, alejándolo a llover. Las banderas en este blanco arriba, a ver, agitemos, agitemos, le hacemos el aguante en los palmeras, el pueblo de Tucumán, la República Argentina, aguante Argentina, todas las manos arriba, todas, todas. Que flaméis a ser en el blanco, cantamos pueblo argentino. En Argentina nací, tierra desde que cuestioné, de los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, al final es que perdí, por cuantos años la lloré. Pero eso es peligroso, porque en el Maracaná, al final no logra su ganar, la volve a ganar la paz. Como dice, muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, y quiero ser campeón mundial, ya que vos, en el cielo no podés volver, con los ciegos y con la torta, alejándolo a llover. Alejándolo a llover. ¡Pueblo argentino dice! ¡Pueblo argentino dice! ¡Pueblo argentino dice! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Y que viva por siempre y para siempre los palmeras! ¡Aquí está, aquí está! ¡Vivilo, cantalo, sentilo! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! el corazón, y ganar de ser infierno por cambiarte de color, oye, llevando negro al corazón. Chavalero, chavalero, la culpa es de este pueblo, chavalero, 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 que todo el mundo grite, dale negro, ae, 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 ae. Ae, 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 sabanero, sabanero Ae, 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 sabanero, sabanero Ae, 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 sabanero, sabanero ¿Dónde están las palmas, sabés? ¡Vamos las palmas, todas, todas! Así, aquí estamos Gracias, gracias, tu compañero ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! Muchísimas gracias Gracias a la gobernación, a la municipalidad Gracias a todos ustedes Realmente es un orgullo para nosotros Sentirlos aquí en casa Reciban ustedes este saludo Este cariñoso abrazo Sincero, cordial abrazo Para todos estos hermanos Todos hermanos tucumanos Al país que está presente Gracias, muchísimas gracias Y los esperamos aquí nomás El 3 de agosto Y el 4 de consensión Para la fiesta nacional de Allocro A ver las barros arriba para esta postal A ver, vamos arriba Vamos a aplaudir Presidiendo esta gran fiesta El señor gobernador La intendenta de la municipalidad De San Miguel de Tucumán El señor contador público Osvaldo Jaldo La doctora Roxana Chala Ahí Y los palmeras A ver, vamos a levantar las manos Levantamos todas las manos A ver, el país levanta la mano Tucumán Despida a sus amigos los palmeras Manos arriba Dicen a ver, hola Pero esto no termina hoy Esto no termina hoy Sí, y le quieren hacer un regalo De parte de la Intendencia De la Gobernación A los palmeras Entregale Lo aplaudimos Le entregan el poncho tucumano El poncho tucumano Se llevan Vamos a hacer foto Con ese poncho Claro Esa es historia Ahora sí Salen todos en la foto Mirá con el poncho Levantan la bandera argentina Todos atrás Viva la patria Un fuerte aplauso Fuerte los aplausos La señora Intendenta Pero eso no termina Renzo Mañana a partir de las 15 horas Comenzamos con la gran fiesta Van a estar los abelinos Va a estar Panam Va a estar el chaqueño Cristian Herrera Van a estar todos ustedes Y muchísimos más tucumanos Y también todos los turistas Que ya nos están visitando Esta es la gran fiesta De la independencia La gran fiesta De los tucumanos Y de todos los argentinos En un esfuerzo Del municipio Y del gobierno De la provincia Fuerte los aplausos Para todos ustedes Adiós Y viva Argentina Viva Argentina Y está Saludamos a todos Los ministros Que estuvieron acá Y por supuesto Nos vemos mañana Adiós Hasta mañana A las 15 horas Adiós Adiós Hemos llegado al final De esta edición especial De la gran fiesta De la independencia Por la pantalla De América Tucumán Muchas gracias a ustedes Por acompañarnos Los vamos a esperar mañana Porque durante toda la jornada Tendremos transmisión En vivo Previo al 9 de julio Los esperamos mañana Por la pantalla De América Tucumán